¿Qué tal amigos? Estamos aquí jugando a ser maestro Ahora lo que viene es fijar la solera al piso Recordemos que ya tenemos todos nuestros pies derechos fijados a la solera inferior y superior Ahora, como les decía, falta fijar la solera al piso Para eso, vamos a usar esto Esto, si no sabes lo que es, tienes que ir acá arriba al diccionario Metalcon Donde hablamos de las fijaciones, ¿ya? Pero antes de eso, un pequeño dato técnico Metalcon nos dice que para fijar una solera al piso Lo que tenemos que hacer es, usando cualquiera sea la fijación que vayamos a utilizar Hacerlo máximo, máximo cada 80 centímetros, ¿ya? El mínimo lo vamos a ir viendo según cálculo, obviamente Yo, en mi caso, lo hice cada 40 centímetros Y también en forma de zigzag O sea, si mi canal es así, por ejemplo, una por acá Y otra por acá Una por acá y otra por acá De esa forma Además, también muy importante No olvides suscribirte acá abajo Para estar al tanto de todos los videos que vamos sacando De nuestra serie Metalcon Entonces, lo primero que hice fue Marcar cada 40, 50 centímetros Toda mi solera Y ahora, con mi taladro, me pongo a perforar No voy a hacer el video de yo perforando la canal en un Porque es muy obvio Así que se los dejo Obviamente, primero ocupar una broca de metal Y después usar una broca de cemento Para obviamente perforar el cemento Así que voy a proceder a poner esto Y esto En algunos casos, cuando perforemos el concreto Esta camisa que tiene acá abajo este hilo La pequeña camisa que ustedes pueden ver acá abajo Puede ser que no se abra Y por ende, no se ajuste al cemento O al agujero más bien que acabamos de hacer Para esos casos Existen estos cementos epóxicos Que vienen de esta forma Vienen dos tarros Que deben ser mezclados ¿Ya? De esta forma, cuando veamos este cemento epóxico Lo tenemos que introducir en el agujero Y luego introducir nuestro perno O nuestro hilo De esa forma Ese cemento epóxico Que acabamos de echar en el agujero Se va a endurecer Y va a ayudar a que se afirme Este perno De esa forma no va a salir Y la camisa va a cumplir su función De trabar el perno Luego de que se seca Podemos empezar recién A apretar nuestra canaleta Contra este perno Aquí pueden ver Acabo de poner el hilo Está entrando ahí Con el martillo Le doy Para que llegue hasta el fondo Del agujero Ahí llegó hasta el final Y ahora lo que procedo a hacer Es a Con la mano primero Fijarlo bien Y luego de eso Con una llave de tuerca O un dado O una llave justa Para esta Para tener número de tuerca Empiezo a apretar Lo más que puedo Voy a repetir esto Para todo El circuito Aquí entale La segunda Aquí en mi caso Voy a ocupar Una llave número 13 Por esta parte Con la corona Y apretó Lo más que pueda Obviamente Considerando no romper El perfil Pero ya estoy llegando Al fin De esta Presión Eso es todo lo que da En algunos casos Van a querer usar Un perfil C Un trozo Obviamente Y colocarlo Dentro del perfil U Este perfil C Tiene que ser Entre 4 y 6 pulgadas Idealmente Este no alcanza Ni a las 4 pulgadas Pero sirve Para nuestro ejemplo Lo que vamos a hacer Es perforar Nuestro perfil Lo primero El siguiente paso Es presentar Nuestro perfil C Dentro del perfil U Y lo que hacemos Es marcar Donde va a ir El agujero En nuestro perfil U Ahora obviamente Cambiamos Nuestra broca Pero una de concreto También recordemos Que la broca Idealmente Tiene que ser De menor diámetro Que nuestro perno De anclaje Y la parte De la camisa Me quedo ya Apretado Esto le va a dar Una mayor rigidez A la pared Y obviamente Todo depende De los cálculos O los consejos Que nos dé Nuestro arquitecto En mi caso Estoy obviando Esta parte Y estoy poniendo Los pernos Directamente Con su golilla Correspondiente Como ya terminé De fijar Toda mi solera Inferior Ahora me tengo Que ir a la solera Superior Y la solera Superior Es un poco Menos complicada Lo que tenemos Que hacer En este caso Es fijar Nuestra Viga de coronación A la sercha Y eso se hace Con perfiles Vamos a verlo Amigos Es muy simple Generar Esta L Que yo les digo Que es para firmar Las serchas A mi pared estructural Para eso Deben elegir Un perfil estructural Obviamente Y en mi caso Para el ejemplo Lo voy a hacer Con este De tabiquería Y de una medida Generalmente De 15-30 centímetros Igual Dependiendo del tamaño De la sercha Y acá yo voy a cortar En una parte Obviamente Recto Y voy a hacer Lo mismo Por el otro lado Luego de esto Saco un poco Estas alas Hacia afuera Y Doblo Este perfil De esta forma Lo que hago ahora Es cortar un poco Esta pestaña de acá Esa que está ahí Lo mismo que esta de acá Y esta parte Esta ala Tengo que abrirla Es un poco Para que asiente bien El perfil Que de todo Como corresponde Volvemos a doblar Y ahora podemos Atornillar Y la pared estructural Va a ser Atornillada Por acá Tres tornillos Por acá Tres tornillos Por acá Y ya tenemos Fija nuestra estructura Aquí tenemos El perfil estructural Vamos a hacer La misma L Hicimos con el otro Entonces vamos a cortar Una pieza de Entre 18 y 20 centímetros Aproximadamente Hicimos el primer corte Y luego cortamos A la mitad Para hacer los cortes De las alas Me falta todavía Para que ahora Se pueda montar Uno sobre el otro Cortarle las otras alas A estas internas Pequeñas que están acá Esa y esa Tengo que cortársela Para que pueda pasar Para acá Y ser atornillada Como corresponde Y después Abriéndolo Ahí pueden ver Que se abrieron las alas Que no es perfecto Pero sirve para el propósito Porque ahora yo cierro Y cuando pongan los tornillos Las alas van a hacer presión Y van a quedar Bien atrapadas Todo depende obviamente De la calidad del corte Yo no soy experto Así que ahora me dispongo A poner los otros tornillos Y ahí está Entonces ya con Una serie de Cinco o seis de estos Podemos fijar nuestras Serchas A nuestra Pared Metalcon Vamos para allá Amigos Estamos a punto A punto A punto De fijar las serchas A nuestra Pared estructural Súper importante Súper relevante Es que Te suscribas al canal Pero fuera de broma Fuera de broma Súper importante Es que antes de fijar La sercha A la pared estructural Es que aplomes la pared O que midas con el nivel Que todo esté recto Entonces Ahí ya está presentada La pieza La L Digámoslo Ahí está La pueden ver Y esta Obviamente la ponemos aquí La fijamos Con tornillos Como le había dicho Tres por cada cara Tres por acá Y tres por abajo También cabe mencionar Que en estos casos Se puede ocupar O se recomienda Más todavía Los tornillos De cabeza Hexagonal O de tuerca Solamente me estaría Faltando terminar El vano Superior De la ventana Entonces para eso Los primeros dos perfiles Que van a ir En cada extremo Para después poner El perfil en un Aquí un poco El truco que vamos a ocupar Es Juntar primero Alma con alma Y después Nos encargamos De juntar acá arriba Con la solera Un tip súper importante Acá Es que hagan la marca Donde debería ir El vano De la ventana Por ejemplo Acá Esto está mal hecho Ya que si yo levanto Un poco este perfil O lo muevo para el lado Van a ver que está la marca Ahí En azul Ahí lo pueden ver Cierto Entonces Esto llega hasta ahí Y la línea azul No se ve Y todavía nos falta Considerar el perfil U Que va a ir acá Entonces Me va a quitar Centímetros O milímetros Según lo haya hecho Para el marco Que corresponde ir acá Por lo tanto Tenemos que ir a regular Esto Y quitarle un par de milímetros Para que después El perfil Se quede justo En la línea Entonces Ahora Vamos a poner Este perfil acá Que Virtualmente Va a sostener Nuestra placa Nuestra placa Va a llegar Justo hasta acá Hasta donde Este perfil Lo mismo que expliqué Para la parte de abajo Así que acá Repetimos la misma forma Amigos Siempre vayan Y ya está Vayan corroborando La escuadrilla De su mano Con esos consejos Ya hemos podido Armar Nuestro tabique estructural Y ahora lo que viene Es empezar A poner Nuestros tableros Estructurales Si te gustó el video Déjame un like Si tienes alguna duda Déjamela abajo En los comentarios Y no olvides Suscribirte También es súper importante Para nosotros Si es que puedes Compartir El video En tus redes sociales Así que ahora Vamos a instalar Nuestros tableros Estructurales ¡Suscríbete!